Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Edwin Guaynate Mato. A nombre de EMC queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a cada uno de ustedes por poder conectarse justamente a este espacio para poder comentar sobre las rutas de aprendizaje en BI, en Analytics. Buenas tardes, Eric, por ahí por el chat. Y nada, el objetivo de esta conversación que vamos a tener es básicamente poder ayudar a cada uno de ustedes en poder trazar algunas rutas de aprendizaje importantes para poder estudiar o bien los temas de BI, Cloud Computing o Analytics. Cada uno tiene de repente diversas necesidades, curiosidades, consultas. Queremos o iniciarnos en el mundo, en uno de estos mundos, o queremos de repente entrar a más detalle en algunos temas en especial. Y nada, vamos a conversar sobre eso, estas rutas. Para esto justamente el día de hoy nos están acompañando dos especialistas de la casa CDMC. Fernando se va a encargar de poder justamente comentarnos todo el tema de BI y Antonio se va a encargar un poquito de también comentarnos del tema de analítica. ¿Por qué es esto? Porque justamente queremos enfrascarnos en estas rutas, ver qué alternativas de productos, en este caso, cursos, especializaciones o programas tenemos. Y también al final comentarle cómo poder integrar esto en una propuesta un poco ya de producto en el cual puedan de repente adquirir algún curso, algún plan. Eso lo vamos a ver en unos minutos más. ¿Correcto? Entonces doy primero la bienvenida. Antonio, Fernando, ¿se encuentra por ahí? Sí, por aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los participantes. ¿Qué tal? Qué bueno, qué bueno que estén aquí. Primero también agradecerlos, agradecer a cada uno, a ambos. Y nada, como conversamos, justamente vamos a ver sobre el aprendizaje total. Vamos a ver temas de BI, Analytics, ciencia de datos, rutas de aprendizaje. Y al final vamos a comentar un tema ya de los planes, ¿no? De cómo poder acceder a toda esta variedad de cursos, especializaciones y cada uno va a poder comentarnos a detalle, ¿no? Que justamente son planes diseñados para poder tener una variedad de oferta educativa en el tema de BI, Analytics, ¿correcto? Entonces vamos primero, Fernando, vamos a conversar contigo para poder ver todo el tema del roadmap o del camino del tema de BI, ¿correcto? Entonces para esto del tema del BI lo hemos enfocado en dos caminos, ¿no? Primero el camino básico de cómo vamos, de qué herramientas o cursos o productos necesitamos para poder empezar de manera básica y luego el mismo Fernando nos va a comentar, ok, otro camino en el cual ya de repente alguien ya tiene un poquito de experiencia en BI, ya conoce algunas herramientas y cómo de repente ese conocimiento inicial lo puedo llevar a un conocimiento intermedio, ¿correcto? Entonces, ahí Fernando, coméntanos cómo empezamos con el tema de la ruta del BI a nivel básico. Claro, sí, así es, Eddy. Bueno, buenas tardes contigo, con Antonio y con todas las personas que nos están acompañando hoy día. Nuevamente, permítame darles la más cordial bienvenida. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, obedeciendo a lo que el mercado hoy en día demanda, respondiendo a lo que se necesita dentro de las organizaciones, hemos diseñado cada uno de nuestros productos esperando de que puedan responder justamente a sus requerimientos, a esas necesidades. Hemos detectado dos tipos de profesionales que van a poder incorporarse dentro de este mundo fascinante de la del Business Analytics. El primer grupo serían aquellas personas que todavía sin tener expertise o sin tener conocimiento quieren involucrarse, quieren entrar en este mundo de los datos y empezar a aportar a las empresas desde este punto de vista, ¿no? Podríamos hablar de personas que están iniciándose en esta, en su carrera profesional, a personas que están estudiando carreras relacionadas a sistemas, informática, o personas que dentro de la empresa que si bien están desarrollando alguna actividad, necesitan incursionar en este mundo de la, del trabajo con datos. Entonces, en este caso, en este caso, hemos creado un roadmap de nivel básico, que justamente va a permitirnos, pues, encontrar esa ruta, ¿no? Encontrar ese camino que nos pueda llevar hacia hacer un BI. Encontramos en la parte inferior, el, aquella etapa que hemos denominado dat immersion, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con, con Excel en algún momento, hemos agarrado Excel para el trabajo, para los estudios, o para hacer por ahí algún formato, una plantilla. Entonces, si nosotros ya estamos trabajando desde ese punto de vista, pues, ya, ya estamos involucrados con los datos, ya estamos trabajando con ellos. Entonces, si ya tenemos conocimiento, tú ya conoces algo de Excel, ya has venido trabajando con bases en Excel, pues, esa es la puerta de entrada. Ya tenemos el primer paso dado para poder incursionar dentro de este mundo de, eh, Business Intelligence. Eh, como segundo paso, vamos a poder ver el tema de, de bases de datos, pero ya a profundidad, ¿no? O sea, podríamos irnos ya al tema de manejo de bases de datos, pero desde un punto de vista profesional. Nosotros sabemos que Excel, pues, tiene sus limitaciones, como software de oficina, como software doméstico. Entonces, dentro de la corporación podemos migrar a algo mucho más grande, que podría ser, pues, un SQL Server. Podría ser un trabajo con herramientas como Oracle, por ejemplo. O, ¿por qué no? Trabajar con herramientas tipo macros para automatizar justamente ese trabajo con datos. Transformaciones, limpiezas y cosas por el estilo. Entonces, dentro de estos dos primeros pasos, pues, nosotros ya tendríamos, digamos, los insumos, los ingredientes listos para poder trabajar en este mundo de BI. ¿Y por qué decimos que son los ingredientes? Porque son justamente estos los que luego de, de cocinarse, nos van a permitir generar los tableros, los dashboard, generar esas gráficas que nos reflejan el, el número, ¿no? Una barrita que nos muestra una cantidad de dinero, un círculo que nos muestra la proporción entre varones y mujeres y cosas por el estilo. Entonces, en nuestro tercer punto de color celeste, vemos la ruta de la visualización de datos, ¿no? En esta visualización nosotros ya vamos a poder transformar esas tablas llenas de números, de letras, palabras, en algo que podamos ver, en algo que podamos visualizar con colores, formas, etc. Entonces, dentro de la propuesta que nosotros presentamos, están, por ejemplo, el cursor de Dashboard en Excel, que sería nuestro curso inicial, por así decirlo. Excel es una herramienta muy potente para poder generar gráficos, ¿no? No solamente los podemos generar de manera nativa, sino que podemos hacer una serie de configuraciones. Entonces, podemos emigrar hacia otra herramienta un poquito más especializada, por ejemplo, Power BI, ¿no? Una herramienta que ya tiene detrás un conjunto de herramientas para trabajar inclusive con conceptos de, de, de bases de datos y cosas por el estilo. Obviamente, Power BI no lo es todo en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos también como DMC propuestas para otro tipo de productos, ¿no? Vamos hacia Google Data Studio, vamos hacia Tableau, vamos hacia Click, por ejemplo, donde vamos ya a empezar a trabajar, pues, con diferentes proveedores de este tipo de software. Si nosotros ya estamos especializados en bases de datos, en visualización, pues nos corresponde ir hacia esa parte de mostrar la data, mostrar la gráfica en forma de historia. Y es por eso que como DMC nosotros proponemos el Data Storytelling, ¿no? Un curso que nos permite convertir esa data en una secuencia narrativa, en una suerte de historia que nos permite conocer cómo los datos se forman, cómo los datos se transforman y finalmente lo más importante, cómo nos aportan a nivel empresarial. Dentro de nuestro curso, finalmente, en la parte superior, ya vemos, pues, nuestros productos más robustos, más grandes, que están orientados a ya brindarnos la parte técnica, la parte real de todo este proceso de base de datos y de visualización, ¿no? Que tenemos como productos. Están los famosos PEAS en la parte superior de color amarillo. Bueno, invitamos a todos nuestros asistentes al día de hoy que puedan conocer un poquito más acerca de esos productos. Tenemos el PEA Marketing Analytics, ¿no? Un PEA que nos permite conocer e iniciarnos también en este mundo de la analítica con herramientas, pues, muy familiares. Está el PEA BIF, que es el Business Intelligence Fundamentals y el PEA DAB, ¿no? Tres de nuestros productos que, además de mostrarnos la parte técnica que ya hemos definido en cada uno de estos puntos, pues, nos van a permitir volcar todo lo que ya hemos aprendido o todo lo que hemos conocido a través de la experiencia en algo real, ¿no? En un proyecto que podamos desarrollar dentro de una corporación. Y todo eso con el acompañamiento y asesoramiento de nuestros profesores que están a cargo de cada uno de estos productos. Entonces, este es el, digamos, el resumen, digamos que es la ruta, que invitamos a nuestros asistentes y, por supuesto, al público en general a que puedan seguir, ¿no? Si estás interesado en la data, ya conoces algo de este mundo, pues, esta ruta es la que recomendamos puedan seguir para entrar en el mundo del Business Intelligence. Y, finalmente, aquellos profesionales, si tú ya conoces, pues, ya estás trabajando con BI y ya estás involucrado en este mundo, pues, tal vez los cursos anteriores ya los domines, ya los conozcas por la misma experiencia de tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Queremos invitarte a que puedas conocer esta otra oferta de DMC, que nos muestra el camino a partir del manejo de bases de datos a nivel profesional. Están los productos que ya hemos mencionado, como SQL Server, invitarlos a trabajar con el tema de visualización y especializarse, ¿no? Ya no solamente hacer gráficos, sino tal vez hacer manejo con DAX, que es un lenguaje de programación para poder hacer cálculos dentro de la data, ¿no? Seguimos subiendo y aparece algo aquí muy de boga, ¿no? Muy contemporáneo. Bueno, no vamos a poder hacer todo on-premise, no vamos a poder hacer todo dentro de nuestra computadora. Tenemos que ser colaborativos, tenemos que utilizar herramientas de afuera. Y para eso, nuestra oferta también incluye, pues, el tema de BI Cloud y también el tema de Big Data, ¿no? ¿Qué hacemos con tantos volúmenes de datos? ¿Cómo los transformamos finalmente en algo que podamos ver, visualizar? No solamente estructurados, sino también no estructurados. Pues, dentro de nuestra oferta también consideramos softwares que están trabajando dentro de la Nube, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de Google, GCP, está la propuesta de Amazon, AWS, el tema de Azure Data Analytics y también dos especializaciones, ¿no? Para que conozcamos un poquito más acerca de la data a volúmenes grandes, dentro de lo que se maneja dentro de banca, por ejemplo, está nuestra especialización en Big Data, ¿no? Que nos permite saber a través de software complementarios cómo podemos manejarlos para finalmente volcarlos en algo visual como un tablero, un dashboard. Nuestra especialización de Databricks, por supuesto, también complementa esta parte de BI. Y bueno, en la parte superior, ya para culminar mi participación, pues, están nuevamente los productos robustos más grandes que los complementamos en esta parte con la especialización de People Analytics. Es decir, llevar ya la expertise de la inteligencia de negocios aplicado a algo, ¿no? Llevarlo al tema del análisis de personas, al tema de análisis de cómo ellos podrían comportarse a futuro o cómo la cantidad relacionada a ellos podrían variar a futuro, etcétera. O sea, ver hacia adelante, ¿no? ¿Qué podría pasar con esta, con este grupo, con este público? Y finalmente la especialización de Digital Data Analytics, que también forma parte de este grupo. Entonces, esta es la ruta que nosotros proponemos a todos los profesionales, a todos los interesados, para que puedan, si gustan, como la lámina anterior, iniciarse en el mundo de BI o complementarla con la ruta que estamos viendo ahora en pantalla. Fernando, muchas gracias por tu participación. Y nada, justamente primero para cerrar bien el tema de las rutas de BI, y como bien Fernando nos ha explicado excelentemente, tenemos la propuesta básica, ¿no? Aquellos que recién estamos empezando, no conocemos mucho el tema de BI, de repente tampoco hemos tenido la experiencia o la, o eso que lo comentaba Fernando, no me ha tenido todavía la oportunidad, ¿no? Las empresas están buscando gente que ya manejen eso. Entonces, Static Merchant, con nuestro producto de especialización, manejo de Excel, base de datos, ¿no? Como comentaba mismo Fernando, ¿no? De cómo manejar la data, cómo manejar ya la información ya a nivel data, ¿no? A veces, como dice, el Excel ya no da, ¿no? El Excel tiene un millón de registros, pero de repente queremos ya trabajar dos, tres, cuatro, cinco, veinte. Claro, algo más grande, ¿no? De sesenta millones, ahí por el que ahora nos está pasando, si a veces tenemos una tabla de un millón de registros en un Excel, bueno, no es bien, es bien pesado. Entonces, acá la base de datos nos sirve bastante y empezar. Ahora, acá estamos, lo que comentaba Fernando, estamos en un nivel básico, SQL Fundamentals, el curso de SQL Fundamentals es básico y también la especialización de SQL para llevar a un nivel un poquito más intermedio. Luego, lo que vimos que Fernando nos comentaba, visualización de datos, ¿ok? No sabemos, tenemos nuestros tableritos en Excel, básicos, chiquititos, pero quiero aprender, siempre por ahí de repente me han hablado del famoso Power BI, no entiendo qué cosa es el Power BI. Tenemos un curso de Power BI inicial, básico, y también tenemos una especialización en Power BI, tenemos Google Ad Studio, que es un curso también que nos permite ver un tablero, una propuesta de Microsoft con el tema de Google Ad Studio y también Data Storytelling para contar historias. Y finalmente, como vimos, Fernando nos comentaba, este otro roadmap, el segundo, este está dirigido para aquel que ya está trabajando en BI, ya está trabajando de repente y tiene un año, año y medio de experiencia, y acá, por ejemplo, en base de datos y procesos, tenemos cursos ya avanzados, hacer cubos de información, integrar data, el famoso curso de gobierno de datos o data governance que las empresas buscan mucho. Ahora, algo muy importante, también manejamos un segundo manejador de base de datos, Oracle, el curso de Oracle for BI, también es muy importante para conocer no solamente SQL Server, sino también el curso, perdón, el software de Oracle, por medio del curso Oracle for BI, y algo también muy importante, automatizar con macros, automatizar procesos con macros y Visual Basic Application. Y algo muy importante, un cursito de metodologías ágiles en BI. La agilidad empresarial está entrando mucho y para poder gestionar proyectos de BI, tenemos cursos de metodologías ágiles. Visualización de datos, como comentaba Fernando, Fernando nos comentaba, W de Click, ok. Luego de aprender Power BI, ¿qué más viene? Yo como libre intermino, ¿qué viene? Fernando nos comentaba, ¿no? Oye, tenemos W, tenemos el curso de W for BI, el curso de ClickSense, que es otro visualizador de datos, y también el mismo Data Storytelling. Y también tenemos el curso de Power BI, DAX, que es un curso ya a nivel avanzado. Ok, luego Fernando nos comentaba, BI Cloud, nos vamos a cuidar con el tema nube. Ya no quiero ser on-premise, ya no quiero manejar mi data y mis servidores. Quiero ver el tema de la tendencia de la nube. Tenemos el curso de GCP Data Analytics, AWS Data Analytics, y Azure Data Analytics como cursos. Y también tenemos las especializaciones, ya con un fin ya más grande, de poder comprender las herramientas a un mayor nivel, ¿no? La especialización en Big Data, para manejar datos estructurados y no estructurados. La especialización en Databricks. Y finalmente los proyectos, ¿no? Como comentaba Fernando, proyectos que nos permiten integrar varios programas que tienen proyectos, ¿no? Tiene un programa como el PIB de Marketing Analytics, tiene varios cursitos. Un objetivo en general es desarrollar un proyecto que pueda darle valor a las empresas. Tenemos el programa de Bits in Delhi en Fundamental, que es un programa que también integra varios conocimientos, siempre mediante un proyecto. La especialización de Data Business Analytics y la de People Analytics. Algo muy importante para poder cerrar el tema de BI. Acá también tenemos una especialización de People Analytics, en la cual nosotros aplicamos el BI ahora al área de recursos humanos. El BI y la Analytics están en todas las áreas. Recursos humanos, marketing, logística. Y acá esta especialización nos enfoca mucho a poder trabajar BI en recursos humanos. ¿Correcto? Este es un poquito el mapa a nivel básico, intermedio de BI. ¿Correcto? Es lo que Ferran nos comentaba. Ahora le doy pase a Antonio para que nos pueda comentar un poco igual, ¿no? El roadmap ahora analítico, ¿no? Vamos, ahora, igual, ya vimos la parte de BI, la parte de extracción de datos, visualización, base de datos. Ahora vámonos a la parte analytics, analítica de datos, ¿no? De ciencia, la famosa ciencia de datos o data science. Ahí nos va a comentar ahorita Antonio a detalle. Igual, dos roadmaps. Para aquellos que recién estamos empezando un poquito en este tema y para aquellos que también ya tenemos algún conocimiento básico y queremos darle un mayor detalle y llevarlo a nivel intermedio de ahí. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te doy pase para que puedas un poco comentarnos este roadmap ahora analítico. ¿Qué tal? Gracias, Edwin. Gracias, Fernando. Y a todos los participantes que hoy nos acompañan en este bloque de rutas de aprendizaje. ¿Se me escucha bien, Edwin, Fernando? Sí. Perfecto, se me escucha muy bien. Estoy sin audífonos. Bueno, para contarles un poco acerca de la analítica, ¿no? Que como concepto en sí es más que un procesamiento de datos de manera computacional y un análisis de los mismos para poder buscar algún tipo de patrón y con bastante soporte en estadística para poder interpretar los números, ¿no? Entonces, este roadmap nivel básico arranca con un, primero, un interés en la analítica, ¿no? Un interés que puede surgir desde el mismo trabajo o también desde iniciativa propia para poder entender, primero, de repente, un volumen pequeño de información y de ahí grandes volúmenes dependiendo de la situación en la que te encuentres, ¿no? Y de esa forma, el plan que nosotros tenemos arranca, pues, con un conocimiento de estadística, ¿no? Primero, básica, justamente para data science, para la ciencia de los datos. Y puedes hacer también un análisis con datos, ¿no? De Google Analytics, o sea, principales KPIs, ¿no? Las primeras aproximaciones, primeras lecturas, ¿no? Y hay un software que ahora está dando, valga la redundancia, está dando la hora dentro de este camino y es el Python, ¿no? Como lenguaje de programación de alto nivel que se está acoplando a la mayoría de desarrollos, ¿no? Entonces, tienes por un lado Python que te va a ayudar muchísimo con los próximos pasos para que puedas estar, ¿no? Dentro de este gran mundo de la ciencia de los datos. Y también hay, ¿no? Un bloque de R, de lenguaje R, un poco más académico, ¿no? Un poco más estadístico, más robusto. Que también te puede dar soporte en cuanto al conocimiento para poder iniciar en lo que se llama la analítica fundamentals, ¿no? Entonces, digamos que si tú quieres hacer análisis de datos, tienes que partir, ¿no? De cualquiera de estos cursos que se colocan en este plan para luego seguir con la ruta y probablemente una vez que hagas la analítica vas a querer de repente hacer base de datos. Ahora, cuando hablamos nosotros de base de datos, es porque ya nosotros hemos visto con nuestros alumnos que cuando están en la chamba, ya no necesariamente te dicen, oye, solamente saca estadísticas, saca patrones. No, te van a decir, oye, ándate al departamento de TI y dile que te miden la base de datos. Y te vas a TI y TI te dice, ¿sabes qué? Oye, toma, tú tienes tus accesos SQL y bájate la data que necesitas. Hoy en día, cualquier profesional que esté inmerso a la ciencia de los datos tiene que pasar o conocer lo que, ¿no? Lo que Fernando justamente explicó, que son las bases de datos en SQL. Y la base de datos de SQL, por ser un motor de base de datos tan comercial, se ha convertido en un fin necesario para toda la gente que está relacionada al mundo del business intelligence y el analytics. O sea, es decir, no es que te van a dar a ti la base hechecita para que tú puedas sacar una regresión, para que tú puedas sacar un gráfico. No, tú vas a tener que extraer tu data. Y ahora, en los profesionales multifunciones, ¿no? Como llamamos hoy en día, en cualquier empresa tienes que estar, no vas a decir, uy, no sé SQL y ahora cómo voy a bajar mi base. No, tienes que al menos saber, ¿no? Los queries importantes para poder extraer, crear tablas y tú mismo llevarte tu base y después limpiarla y después aplicar, ¿no? Tus estadísticas que necesitas. Ahora bien, la vez pasada conversando con algunos chicos también que han llevado muchos de los programas aquí, me dicen que solamente, que ya no necesariamente extraen, sino que la gerencia les dice, hey, ahora yo quiero que lo presentes. Ah, en un PPT. No, no, no. En un dashboard. Entonces, ya no solamente es base de datos, sino también es visualizador, ¿no? Entonces, ahí Fernando había hablado acerca de Tadlu, ¿no? De Click, ¿no? De Power BI. Entonces, aquí, lo más comercial es también trabajar con Power BI, para que tú puedas hacer visualización de datos. Porque, ¿qué es lo que pasa con el de ciencia de datos? El de ciencia de datos tiene la facilidad de, por lo mismo, conocer el análisis que va a hacer, por ende, proponer los mejores dashboards para que pueda tener una lectura integral del caso de negocio que va a desarrollar. Entonces, pero no te escapas, ¿ah? O sea, de verdad, yo te digo, no te escapas. No hay data science, no hay alguien que se dedique a esto que no pase justamente por una extracción de data o por una presentación de la misma. Entonces, continuando con la ruta, llegas a analítica intermedia, y en analítica intermedia, ¿no? Ya estás empoderado, ya sabes tu SQL, ya sabes tu Python básico, ya sabes tu visualizador, pero se abren oportunidades dentro de la compañía o dentro, ¿no? De las postulaciones que uno puede ver en LinkedIn. Para que veas que no te miento, revisa todo lo que necesita un data science en LinkedIn y justamente está aquí en esta presentación. Entonces, supongamos que tú quieras seguir profundizando los modelos analíticos que vas a elegir. Entonces, por lo general, antes cuando hablábamos de modelos analíticos, pensábamos en los economistas, en los estadísticos, ¿no? Principalmente. Pero ahora el modelo analítico es algo transversal a todas las profesiones. Psicólogos, administradores, ingenieros industriales, ingenieros informáticos, que ya empiezan a trabajar con estos modelos matemáticos y entran a una especialización de Python por Analytics. ¿Para qué? Para mediante Python explotar las bases de datos que tienen y ese mundo es muy, pero muy amplio. Ahora, de repente por aquí alguien está trabajando en riesgos, ¿no? Y entonces te dicen, oye, haz modelos de fuga de clientes, haz modelo de calificación, de créditos hipotecarios, créditos personales, P&D, etc. Tienes una especialización en credit scoring. Pues de repente la vida te lleva a trabajar en recursos humanos y tú dices, oye, mi recursos humanos, ¿qué hago yo aquí? Acá no se hace data. Mentira. Hay tanta data en recursos humanos que tienes People Analytics como especialización. Pero para que tú puedas llegar a poder publicar cualquiera de estas tres especializaciones, ay, me olvidé de una. De repente te dicen, oye, anda al área, ¿no? Al área de marketing y caes justamente en precios y tienes una especialización en pricing analytics. La vida te va a llevar a especializarte en este camino, pero tienes que tener tres pilares. Estadísticas fundamentales, tu base de datos y tu visualizador. Y tú conoces esa parte sólida y ahí vas a poder desprender y las oportunidades vienen, se los aseguro que vienen. Dicen que la buena suerte está compuesta de el momento indicado y la preparación. Pues si tú estás en el momento indicado y no estás preparado y recién vas a aprender Python, sonaste. Debes tener todo esto como para que puedas, ah, ya, ok. Pienso, me van a llamar a recursos humanos, me voy a People Analytics, le hago una especialización y ahí los profesionales que tenemos con toda la experiencia que tienen, te van a dar las pepas que necesitas para seguir caminando. Ahora, te vuelves más embecinado, quiero ser, quiero seguir desarrollando la parte analítica. Entonces, ya puedes entrar a una especialización de Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Que trae como consecuencia un set de herramientas que te permiten solucionar y tener precisión en los modelos predictivos que tú necesites. Y bueno, puedes terminar ahí o de repente puedes girar y puedes ver Marketing Analytics. Oye, yo soy un Data Science o soy alguien que me gusta la ciencia de los datos, pero cuando me hablan a mí de FANN, me hablan de KPIs, me hablan, ¿no? Me hablan de indicadores, no comprendo porque el negocio, bueno, Marketing Analytics tiene muchos componentes de analítica, pero también de conceptos de Marketing. Y si ya quieres ya coronarte, ¿no? Como un Data Science para poder empezar en todo este mundo de la analítica, tienes un programa de especialización de Data Science. Pero tienes que pasar por ese camino para poder llegar a lo que les digo, ¿no? En el siguiente slide, donde ya hablamos de nivel intermedio, en el siguiente slide, digamos que tú te acercas aquí a DMC y tú ya vienes con un background de, oye, yo ya conozco Python, ya lo vi en la universidad, ya tengo ya cierto kilometraje en cuanto a análisis de datos, me gustaría ver algo más novedoso. Entonces ya partes de la analítica intermedia. Tú ya tienes tu conocimiento en Python y por ahí alguien te dijo, oye, este, bájate pues la data de la web, bájate la data de Twitter de la empresa y analízala. ¿Y cómo lo analizo? Text Mining. Entonces estás con Text Mining, puedes analizar data, puedes cambiar data de estructurada, de no estructurada, de estructurada y empiezas con el análisis, pero también partes de especializaciones, ¿no? Partes de las mismas especializaciones que te mostré anteriormente que es en Python, que es en Pricing, que es en People o que es en Credit, en Credit Scoring. Entonces, ok, puedes partir de eso de acuerdo a la necesidad porque si ya tienes cierto recorrido significa pues que ya estás en un en un nivel un poquito más avanzado. Ahora, ok, puede ser un un capo ya con tu manejo de herramientas de analítica hasta el momento, pero igual refuérzalo con un SQL y con un Power BI. No, no lo necesito. No, Antonio, no quiero eso. Pues yo te voy a decir que sí lo vas a necesitar porque en algún momento vas a tener que generar data. Te vas a cambiar de chamba, las estructuras organizacionales no son los mismos. En este momento lo que hay, como te digo, es un multi oficios. O sea, hay multi roles. Entonces, si estabas de repente, ¿no? En un banco y en el banco te daban la data servidita, no, ahora vas a pasar a una empresa de telecomunicaciones y la data no va a estar así. Tú mismo vas a tener que generar. Entonces, siempre es bueno que te soportes. Luego, sigues tu camino por analítica avanzada y en analítica avanzada, ¿ok? Puedes tener cursos como ML Ops, ¿no? Ya que es un poco más de despliegue de los métodos, de los métodos de Machine Learning. Puedes rascar la web, por ejemplo, web de scrapping con Python. O sea, es decir, oye, yo quiero jalarme la data de esta página web, quiero descargarla y mandarla a un fichero. Ya, ¿ok? Mandas un fichero. O puedes optar por una especialización de Digital Data Analytics, ¿no? Donde vas a poder aprender, ¿no? Desde el web de scrapping hasta poder llevarlo, pues, a un dashboard, Una visualización. O, ¿por qué no? Ya la gente que está en ciencia de datos ya le queda corto todo eso y empieza a mirar el Big Data. Y el Big Data ya es otro mundo. En el Big Data ya empiezas a hablar de arquitecturas, de almacenaje, empiezas a hablar acerca de cómo puedes ser más eficiente. Ya no procesas ya dos millones de información, sino cien, etcétera. Entonces, es mucho más potente y puedes mirar de repente con cierta curiosidad ese nuevo mundo, ¿no? Ahora, más allá de que, como Fernando también lo había planteado, un Big Data, pues, desarrollado, por ejemplo, en las nubes, ¿no? Las nubes. Entonces, eso es lo que está, toda esa transformación que se está dando en este momento justamente es parte de la solución. Entonces, y finalmente los proyectos, ¿no? Puedes hacer también tu programa de Data Science o tu especialización de Machine Learning para ver las cosas más puntuales ahí con cierta experiencia. Entonces, como verás, en realidad hay un mundo de posibilidades. El Analytics y el BI de una forma u otra se relacionan, pero estas son las rutas que nosotros te proponemos para que puedas tener un desarrollo profesional y puedas aprovechar al máximo los cursos que nosotros ponemos a tu disposición. Eso es, Evi. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Fernando, en tu caso, Antonio, nos has planteado mucho de la ruta analítica, esa ruta básica de cómo iniciar con los cursos, especializaciones y pedas que en un minuto más voy a entrar a detalle y también para aquella persona que está iniciando. Algo importante que también mencionabas ahí, Antonio, para recalcarnos es que justamente las empresas en todas las áreas tienen data, en todas, en todas las áreas, en recursos humanos, logística, marketing, ese tema de BI analítica nace hace muchos años en marketing y ahorita todo, y algo para poder complementar es que todas las empresas ahorita están en el proceso famoso de transformación digital, y uno de los pilares de la transformación digital justamente es el tema de Big Data, BI Analytics, y la transformación digital se ha acelerado mucho en los últimos años producto justamente de la pandemia y ha hecho que las empresas puedan acelerar ese proceso de transformación digital y eso incluye justamente los colaboradores, las personas que vayan a trabajar en las empresas tengan esto bien, bien, estos temas de transformación digital y en este caso nosotros apoyando desde el Pilar de la Analítica y el BI conozcan un profesional que solamente ahora se enfrasca en un solo tema y no empieza a ver otros temas, es un profesional que en el mediano, creo que ya ni siquiera largo, en el mediano, corto plazo va perdiendo competitividad, entonces eso es también muy importante tener la competitividad en tener nuevos skills. ¡Gracias!